1 El sol El sol ¿Sabes qué es? ¿Qué es? ¿No te gusta, no? Ah! Lo que más me gusta de jugar es estar con mi chaval amigo Adiós Lo que me gusta de jugar es que me ruido un montón Me gusta mucho jugar, porque me lo pasé de experiencia, ¡gracias por el regalo! ¡Hala! ¡Qué chulo! Me encanta, me encanta. Lo que más me gusta es jugar, ¡soñar! ¡Bien! Lo que más me gusta de jugar es imaginar, y ahora imagino que estoy en un campo de batalla, ¡gracias! Lo que más me gusta de jugar es compartir con mis amigos. A mí me gusta jugar, hacer una princesa, ¡gracias a todos! Me ha encantado lo que me ha regalado Spiderman, ¡gracias! Lo que más me gusta me lo paso bien jugando, ¡gracias por verme! Lo que más me gusta de jugar es inventarme cosas para divertirme. Lo que más me gusta de jugar es... ¡Mi hermana! ¡No, tu hermana no! ¡Compartir con tu hermana! ¡Mi hermana! ¡Dilo entero, va! ¡Me gusta más! ¡Ve! 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 CC por Antarctica Films Argentina